Y ahora pasamos a buenas noticias para nuestros amigos de la casa. Baptist Health ha sido nombrado uno de los mejores lugares de trabajo para las mujeres de Estados Unidos en ese 2023. Esto como parte de un estudio realizado por Newsweek y Plant A Insights Group, quienes realizaron dicho estudio a gran escala basado en más de 225 mil reseñas de empresas. En el estudio se encontró que 600 grandes empresas de Estados Unidos, incluido Baptist Health, obtuvieron la clasificación más alta en criterios como compensación y beneficios, equilibrio entre el trabajo y la vida y gestión proactiva de una fuerza laboral diversa. Enhorabuena.